Lucha de poder a poder, a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo, capitán de los vatos locos, arriba los chilangos, arriba el picudo. Y como capitán de la otra esquina, Kickboxer. Bueno pues así está arrancando esta batalla, a dos de tres caídas, dos vipers y Kickboxer en una esquina, en la otra los vatos locos, el capitán picudo le está yendo mal. Un claro madruguete de psicosis y de maníaco, maníaco que manda un saludo a Novo Laredo, a la familia Olivares, dice que le dedica esta batalla. Bueno pues ya llegó el saludo por parte de los vipers, luego luego por la silla psicosis y ya la prendieron, ya la armaron los vipers don Jesús. Esta es la maquinaria indestructible de los luchadores del siguiente siglo, vámonos que sillazo le dieron, terrible otro ahora en la cabeza, de veras psicosis está enojado. Han sido ya muchas las habladurías, muchas las humillaciones Arturo y ve nada más la gran facilidad de manejar la silla. Estamos tan cerca y júbrele usted que un sillazo de esos a uno de nosotros nos manda luego luego con el quiropráctico. Ya está sangrando, vea nada más a Charlie Manson y fue autor de la misma, fíjate que le cayó muy bien alistarse, aunque sea momentáneamente a Kickboxer. Con los vipers y a Manson ya lo tomaron, qué clase de paliza les están dando estos vipers a los vatos locos después de lo que habías dicho compadre. En Monterrey les habían dado una repasada a los vipers que era algo poco común. Hoy está totalmente cambiado el panorama, hoy el espejo tiñe de rojo a favor de la causa. Fíjate Arturo, amigos de Televisa, Jesús, eres un pitonizo Jesús Úñiga, tú dijiste que iba a haber sangre por parte de los enfrente, de los vatos locos y ya hay sangre en la frente de Charlie Manson. Algo les dijiste Jesús. Es que mira, estuvimos platicando minutos antes de esta batalla con los vipers y bueno, cuando vemos este sillazo, qué forma de caerle a Manson. Ya han sido muchas las humillaciones y la verdad estamos muy dolidos por las declaraciones sobre todo que han hecho el picudo y sangre chicana. Quedó muy lastimado el picudo, ni siquiera pudo regresar al cuadrilátero. Terminó la primera caída a favor de los vipers y ahora es el turno de Enigma. Una lucha sin descanso. Vamos, vámonos, qué golpe se lleva ahí Enigma, el hombre de cabello de zanahoria. Vámonos, kickboxer trabajando correctamente y sigue muy lastimado el picudo, no se levanta. En realidad nos acercaremos en unos instantes para preguntar cuál es el problema. Mientras tanto la feria de la silla continúa. La lucha de shoot que combina con la espectacularidad de los vipers. Hoy ha salido programado kickboxer. Ya los van a descalificar, compadre. Vamos a ver esta repetición. Es impactante ese sillazo. Está un tinto en sangre y los descalifican. Ray González es el referee que levanta la mano. El otro, José Luis, así a secas. Y están ganando los vatos locos por la vía que menos hubieran querido. Anótele usted la primera caída a favor de los vatos locos. Pero ni las manitas metieron. Es impactante. Oye, lo del picudo, ¿no? Aquí no se puede ya mover. Le dieron una serie de tres o cuatro sillazos en la cabeza. Pero qué bárbaros. Y mira, ya se acabó la primera caída. Están descalificados. ¿Y quién puede detener a la fuerza, Viper? La maquinaria que no se destruye. ¿Cómo? La maquinaria indestructible. Ah, ok. Qué bueno. Qué bueno porque... Aquí están los vipers. Vean nada más el gesto. ¿Cuántos niños le van a los vipers rudos? 100% Tampico, Monterrey. Tampico y Monterrey. Bueno, pues saludos a Tampico y Monterrey. ¿Sabes qué? Por las que anduvimos. Segunda caída anuncia Don Pepe de la O, director de la escena AAA. Ella nos llama a la segunda caída. O mejor dicho, llama a vatos y a vipers. Porque nosotros estamos como el chinito. Nada más milando. ¿Quién detiene a estos vipers? ¿Cómo son queridos en Nuevo Laredo los vipers? Josefina, saludos allá en Nuevo Laredo. Y también a la prima de Jesús Zúñiga. Allá en Nuevo Laredo. Que están pasando muy bien ahora con el calor. Porque no ha llovido. No ha llovido, Jesús. Sí, es cierto. Bueno, pues vamos a ver a vatos y a vipers. Bien, muy bien psicosis. Esta altura le sienta bien. Vamos, más patadas, más castigos para el hombre cabello de Zanahoria. Kickboxer, mientras tanto, con su lucha de shoot. Pero en este ángulo podemos ver lo que está ocurriendo dentro y fuera del cuadrilátero. El referee dice, no golpees con el puño. No golpees con el puño. Esto no es kickboxing, es lucha libre. Pero a kickboxer poco le importa porque conecta patada tras patada. Javi Metal debe estar nerviosísimo. Allá en el vestidor, en cuanto sabe que programan a kickboxer, le entra una temblorina al señor Metal. Que parece que anda medio crudo. No, no creas, no creas eso. Oye, qué bárbaro. A mí lo que me tiene impresionado es la manera de estar sangrando a caray. Qué manera de estrellar al picudo contra el poste, vean. Pues sí, le proclamó con faul, pero eso. Pero, ¿saben qué? A mí lo que me tiene impactado es la manera de sangrar que tiene este Charlie Manson. Es impresionante. Son las de, no solo que te dejan cicatriz, sino que te dejan un recuerdo, caray. No hemífero, claro que es efímero, ¿verdad? Sí. Pero, oye, está en serio. Pocas veces he visto tanta sangre correr por un rostro. Mira nada más. Es que esa no corre, esa se queda ahí. Es impresionante. Bueno, y kickboxer no quiere desentonar. Vean nada más a kickboxer. Pues debe estar contento, ¿no? Que no está defraudando. Ha salido con los vatos locos en anteriores ocasiones. Y ahora que sale con los vipers, no desentona. Es un luchador decente. Profesional. Profesional. Gracias, Arturo. Aquí vienen los vipers que piden espacio porque van a continuar castigando a este hombre que se hace llamar el manso. ¡Qué forma de proyectarlo! Hasta la tercera, cuarta fila. No, si no, fue quinta. Te quedas corto. Parece después de haber cruzado Insurgentes y Reformas sin mirar el alto, ¿no? Sí. ¡Qué rivalidad! ¡Qué rivalidad! ¡Cómo han depositado a Charlie Manson! ¡Qué movimientos han estudiado por parte de Psicosis! Ahora le va a repetir la danza. Está contando, está contando el referee, mira. ¡Seis! Yo sigo el conteo. Ustedes, nárrenle. Con mucho gusto. Con mucho gusto. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción me da! Esta rivalidad de vipers contra vatos. Esta Psicosis que no cree nadie. Está viviendo un momento importante. Y ahí está. Este es el coraje. La garra. La determinación. ¿Cómo? ¿Cómo se está entregando? Quedó en nueve, perdón, el conteo. Ya regresaron. Muchas gracias, Arturo, que estuviste muy al alba, como dijeran allá en el pueblo. O muy atento, don Jesús. Es correcto. La primera la pierden por descalificación los vipers, pero creo que lo que se está manejando es muy importante. Es una lucha de poder a poder, de revancha. Los vipers están reivindicando su orgullo y su posición como el mejor equipo de luchadores que hay, no solamente con sus equipos, no solamente por su carisma y capacidad, sino porque son los más altos en popularidad, midiendo el rating a nivel República Mexicana, Sudamérica, Europa, Japón. Los vipers los piden, compadre, platícanos de Venezuela, por favor. Ah, saludos a Mérida, Venezuela, pero con mucho cariño que allá nos ven en Caracas igual, Sudamérica, Mérida, Venezuela. Sí, nos decían que va a haber una reunión de las tres Méridas que hay en el mundo y que tienen equipo de fútbol en la Extremadura de España, Mérida, Venezuela y Venados de Yucatán de Mérida, México. Salvo, salvo al señor Alberto Castillo. ¿Por qué? No, no, pues me expulsó. Pero pues es un... Viejo inepto. Es un señor bárbaro. Ese que le den, échale a los vipers, compadre, y viene la reacción de los vatos locos. Reaccionaron con una silla. Regresa Manson, quiere fauliar a Psicosis, pero va hacia atrás. Castigan al Capitán Púrpura. Creo haber visto sangre y no a un lindo gatito. Otro sillazo, pero vea cómo quedan las sillas. Caray. No, está bravísima la situación, eh. Está bravísima la situación. Y la gente que se prende en Juárez, es la guerra, señoras y señores. Aquí no se aceptan. Gente con problemas de taquicardia. Esto es lucha de machos. Y como hablabas mal de Paco Norberto, y ahora es Diosito. ¡Ja, ja, ja! Que les cree el chamuco. A ver, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Vámonos a la... Yo te digo, porque esto sí vale la pena, el otro es intrascendente. Vámonos. Vámonos en esta segunda caída. Todavía no hay vencedor, ni vencido. Quedó lastimado Psicosis. Algo platica con el referee. Mientras tanto, Enigma está haciendo su trabajo correctamente. Sorprendieron a Boxer con un sillazo. El rey de la lucha de Shoot. Contra unas cuerdas maníacos. Sigue castigando el equipo de los vatos locos. Conectando el primer gol al minuto 25 de este partido. Ahora los referees tienen que medir con la misma vara. Si en la primera descalifican a los Vipers, ahora se puede cocinar la descalificación para los vatos. Es correcto. Porque ya se pasaron. Ya se pasaron. Mira, el referee les dice que es uno contra uno. Pero ellos no entienden razones a estas alturas. Yo creo que esto puede bien terminar en una descalificación. Si es alomónico el referee. Ahí andan vendiendo sandía. Cuidado, muchachos. Bueno, melón. Venden melón, piña y sandía. Que les omitan el rojo fruto. Ah, por lo pronto está. Mira, nada más. Esta Enigma va a recibir a Maníaco. Y lo proyecta de esta manera. Una salida de bandera. Veamos qué hace este hombre. Qué tope tan hermoso. Limpio. Señorón de los cuadriláteros Enigma. Kickboxer contra el Picudo. Le sale volando. Y el Picudo lo agarra. Demostrando que sí sabe luchar. Le da un azotón. Y está cayendo mal el Picudo. Bueno, nunca le ha caído bien a nadie. Pero a mí sí. Aquí por lo pronto sufrió, ¿verdad? Lo de los sillazos. ¡Oh, qué estrellón, mi querido Jesús! Al estilo de Blue Demon, la mantequilla. Pero ven ese rostro de Manson. Llegó maquillado en blanco y ahora está tinto en sangre. Producto de la batalla que ha sido fragorosa. El equipo belicoso de los Vipers continúa siendo de las suyas. Parecía la descalificación hace unos instantes, pero las aguas han retomado sus niveles. Psicosis en mano a mano con Bato Loco Manson. Bonita forma de bajar. Muy estudiada de Manson. Pero cuidado. Cuidado. Aquí el que tiene las espaldas planas es Psicosis 2. Antes. Antes Maníaco. Sí, antes Maníaco. Ahí rápidamente se interpone en el conteo del referee. Y dice, no pasa nada, no pasa nada. Maníaco está metido en todo. Esta segunda caída va a dar para más. Hay espaldas planas para Psicosis 2. ¡Atra vez! ¡Atra vez Maníaco! Muy atento Maníaco. Está manejando esos tiempos. Y el público está feliz. Entradón. Foul. Foul clarísimo de Psicosis. Le va a colocar las espaldas planas. Le va a colocar 1, 2, 3, 3, 3. Y está fue Charlie Manson. Se empató. ¡Ah, no! ¡Mira con todo! Para que se quitara Psicosis. Oye, este Rey González es la piel de Judas. ¡Mira con todas las espaldas! ¡Qué miras! A todos nos fuimos con la finta. Con todo se creyó lo del conteo Psicosis. Se levanta festejando. Y nada, resulta que le levantó la mano a Manson. Oye, qué paliza le dieron a los vaipos. Oye, entonces esta batalla termina en 2 al hilo. Sí, yo estaba diciendo. Vámonos. Yo también me fui con la finta. Me fui con la finta que dije, se empató la batalla. Una caída. Pero se levantan y le quitan. Sí. Bueno, pues, yo creo que es justo. Porque sí hubo foul. Hubo una falta que pensé, como dice Arturo, que no la había visto. Pero finalmente, bueno, pues, ahí termina. Mi querido Andrés, aquí está Psicosis y Maníaco. Los robaron. ¿Por qué? Rey González es un traidor, ¿eh? Ya son varias. Con esta otra vez vuelve a ser. Los vuelven a ganar con la ayuda del referee. Eso no se vale. Creo que lo más importante aquí, Psicosis, Maníaco, Kickboxer, es que en este momento reivindicaron el orgullo. Trapearon con Manson y con los vatos locos. Esos vatos locos no son pieza para nosotros. Están acabados. Arriba los Vipers. Y bueno, mientras tanto, Kickboxer se nos hace raro verlo con los Vipers. Los Vipers son unas personas de respeto. Y por eso se aclopló Kickboxer con ellos. Porque Kickboxer tiene para derrotar a que se le ponga enfrente. Pero no quiere decir... A Heavy Metal lo quieren un encuentro. Bueno, pues ya llegó aquí el titulo. Ya va a pasar. A Heavy Metal lo quieren un encuentro conmigo. Oiga, señor, pero esto quiere decir que usted sigue siendo solito o pertenece a algún bando. ¿Vipers? Kickboxer no necesita grupos. Kickboxer no necesita compañeros. Pero hoy que me pusieron en compañía de ellos, sé que son unos buenos luchadores. Y por eso yo estoy aquí para apoyarlos. Estaba agarrando las cuerdas. Manson estaba agarrando las cuerdas. Sí, hubo trampa. Hubo un robo de parte de Ray González. ¿No te parece así, Andrés? ¿Sabes qué? No. ¿No? No me parece. ¿No? No, mira. ¿Sabes qué? Muy atentos los referees. Creo que la decisión fue salomónica. Pensábamos que podía empatarse eso. No sucede esto. Esa es la repetición. Mira, este es el momento que contaban los tres segundos. Se acaba la batalla. Y ahí, bueno, pues a veces hay que apechugar. Jesús, pierden tus vipers, pierden tus niñitos. Y dice que hay que saber también aprender a perder. Pero el resultado, Andrés Arturo, amigos de Televisa Deportes, creo que queda en un plano secundario. Lo que vimos fue más importante ver cómo quedan los vatos locos, muy mal parados frente al público de Ciudad Juárez. Pues honradamente la rivalidad de Arturo ha llegado más allá de lo que esperábamos. Los honorables servicios médicos ya van a trasladar a este pobre señor Charlie Manson que está impactantemente destrozado del rostro. Pocas veces, de veras, pocas veces, señoras y señores, hemos visto con tal crueldad el deporte. Vean nada más la camilla, el personal médico. Y pues ahí tienen que llevárselo. Se descuidan y con todo y camilleros. ¡Vámonos! ¡Sigue la revolución! ¡Sigue el problema! Y están regresando a psicosis. ¿Y ya saben qué? Pues un camillero, fíjate. Fue el que vino a decirles, tranquilos, señores. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor. Es impactante, ¿no? Yo conozco a varios camilleros. Sí, y en esta ocasión no pudieron, ¿eh? ¡No pudieron llevarse al herido! Aquí Pepe de la O, el hombre de seguridad de AAA, quiere poner calma, pero no puede. ¡Qué gran rivalidad, de veras! Créanme usted, amigo de Televisa, que sigue esa transmisión atentamente. Vipers contra Batos Locos. Yo nada más me pregunto, ¿qué harán la próxima vez? ¿Qué harán? Ahora Charlie Manson, ya también Arturo Rivera lo señalaba en su momento. Mucha sangre en su frente. Es por eso que ya se lo llevan finalmente en la camilla y el picudo muy retador. Él está contento. No hay nada, Jesús, como la victoria. Cuando tú ganas, 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 te da seguridad y es lo que hace ahora el picudo. Sí, vino a reclamar hace unos instantes que no sé qué, que no sé qué. Miren, improperios, palabras altisonantes, pero... Pues a palabras, no hice su oído. Soltó hasta un par de albures, los cuales tuve bien contestarle, porque se me da, se me da. Sí, ya ves que sí. Aquí está guapa, es ruda, mira, hace saludos rudo. Es Viper, nos consta que es Viper. Y nosotros estamos felices de que el entradón aquí en el Josué Neri Santos haya sido a lo triple A. De hecho, era tanta la gente afuera que tuvieron que retrasar un poco la función porque no dejaban de enterar los luchadores. Pero cuando les platicamos esto, por lo pronto, pues ya le estamos diciendo que es la emoción máxima venir a trabajar para ustedes. Y eso es triple A, que está en Ciudad Juárez y usted vive esta emoción a través de Televisa Deportes.